Bienvenido a las mañanas con uno, Diego Vélez y un aplauso gigante. Dieguito, bienvenido. Gracias. Bueno, hablemos primero de tus inicios, porque comenzaste de una manera que fue, yo no digo que casualidad, sino causalidad. A los 11 años te llamaron, o tu hermano te dijo que llegaras a reemplazarlo para un ensayo de una obra de teatro. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero, no dirijo un grupo de teatro, sino un teatro. ¿Es un teatro? El Teatro de Villamayor. Ah, ok. Ya hablaremos más adelante con la entrevista. Pues vamos a andar. Bueno, no, el inicio fue, en realidad no, yo no soy de esas personas que haya tomado una decisión a muy temprana edad de voy a ser actor y voy a seguir esta carrera, sino que un día, casualmente, yo estaba muy niño, tenía 13 años, y estaba en el primer bachillerato y en el colegio en los últimos años habían armado un grupo de teatro en el que participaba mi hermano. Sí. Y un día él no pudo ir porque se enfermó y me pidió que fuera a reemplazarlo en una lectura de la obra que se iba a hacer. Entonces fui a la lectura y fue un poco chistoso, pues, porque yo estaba muy nervioso. Claro. Y me acuerdo que había una acotación que decía, se tambalea, y todo el mundo estaba sentado leyendo, y yo me paré y me tambaleé y seguí leyendo, y todo el mundo, pues, se murió de la risa. Porque lo hiciste muy textual, como que toca tambalearse, ok, me sacudo. Y nada, entonces entramos a ese grupo, fue muy exitoso el trabajo, en algún lugar es de noche, se llamaba la obra, y participamos en un festival intercolegiado en Cali, organizado por el Teatro Experimental de Cali, por el maestro Enrico Buenaventura. Sí. En ese festival nos fue muy bien, y ahí conocí la Escuela de Bellas Artes de Cali, que ahora incluso está en problemas por financiación de las artes, que tiene, no sé cuántos años de funcionamiento en Cali, y donde han salido tantos artistas, y ahí me vinculé a la Escuela de Bellas Artes, ahí conocí el TEC, y a los 15 años ya estaba, me llamaron a hacer pequeños papeles en el grupo profesional, y me acuerdo que mi primera gira nacional tenía yo 15 añitos. No, imagínese eso. ¿Y con qué obra le hiciste? ¿Te acuerdas? Hubo Rey, se llamaba la obra, y después en La Trampa, que dirigió Santiago García, que fue un intercambio, Enrico Buenaventura vino a dirigir la Candelaria a Bogotá, y de Bogotá a Santiago García fue a dirigir el TEC, y hicimos La Trampa, una obra de Enrico Buenaventura. Hubo Rey, pues una, de Frédia Río, una famosa obra, pues, del repertorio universal, excelente. Entonces, conocí un teatro, pues, magnífico, el Teatro Experimental de Cali, el TEC en esa época, era Teatro Escuela, en ese momento que todavía pertenecía a Bellas Artes. Era, pues, uno de los mejores teatros, si no el mejor, junto con la Candelaria de Colombia. De años 60, 63, 64, 65. Diego, pero come años, ¿no? Pues, comienzo un bebé. Pues, a los 14 años. Sí, empecé a los 13, 14 años. Que no empiezas a hacer cuentas, ¿no? No, tengo 64. ¡No! ¡Hable en serio! Sí, pero hay algo más particular en la vida de Diego, y es que cuando estaba en el colegio, todavía no se había terminado de graduar, le ofrecieron una beca para estudiar un posgrado en Francia, pero no se había graduado ni siquiera, algo que, obviamente, todos aquí para lograr un posgrado, una maestría, necesitan pasar por toda una carrera, por cinco semestres de algo. ¿Cómo lograste esto, Diego? No me había graduado, pero ya tenía 30 y pico de años. O sea, ya había pasado mucho tiempo. Yo, pues, cuando estuve en el bachillerato, pues, yo era muy inquieto, me gustaban algunas materias, incluso la física y las matemáticas, era para mí una... me encantaba. Una canción, sí. Pero yo era muy, muy indisciplinado, y como ya había conocido el teatro, el teatro empezó a jalarme, y en el último año me metieron a un colegio, porque era el único que me aceptaban, porque ya tenía fama de ser indisciplinado, y me habían echado de alguno otro. ¿De cuántos colegios lo habían sacado? Me habían echado del Pilar, que era el colegio donde estaban los más cafres de Cali, entonces, me echaron de allá, no me decían. Pero en realidad yo no era que fuera cafre ni nada, yo simplemente era inquieto. Él es un muchacho inquieto. Sí, y hacía chistes en las clases, entonces, le saboteaba la clase al profesor, y bueno, no era... Y entonces, entré a ese colegio que no era aprobado, y tuvimos que ir a hacer exámenes al Santa Librada. Entonces, como yo no estaba muy preparado, porque además el colegio era muy libre, no tenía muy bien el pénsul oficial, sino que era un poco para muchachos especiales, entonces, no me presenté a esos exámenes y nunca me gradué. Claro. Y me dediqué al teatro, pero en el TEC, pues, la actividad del TEC no solo era... ¿Y tus padres qué decían? O sea, ¿tu papá y tu mamá o con quien vivías? ¿Veías con los dos o vivías con tu...? Con los dos, sí, mis padres... ¿Y los que sufrían contigo? No, pues, sufrían horrible. La madre, la paciencia. Ahí está. Me acuerdo que eran los años 60, que fueron unos años bastante tormentosos para la juventud, de cambios, el hipismo, todas las cosas. Y me acuerdo que mi padre, en un momento dado, fue a hablar con Enrico Bonaventura y le dijo, la única salvación para mí es usted. Ah, le dijo. ¡Salve usted a Diego! Se lo entrego. Y el maestro lo tomó, pues, muy en serio. Bueno, la verdad es que en el TEC se trabajaba con mucha disciplina y se investigaba y se estudiaba mucho. O sea, que yo abandoné el bachillerato, pero nunca dejé de leer, de estudiar, de aprender con la dirección, pues, del maestro Bonaventura, que era un gran maestro. El primer papel que hiciste en televisión con Lomenna Formal, porque digamos que entraste a hacer algunos, pero digamos tu primer papel de alta relevancia. Sí, fue en Puerto Amor, don Saulo de Castro, era el malo de la novela, Puerto Amor. Puerto Amor. En el año 90. ¿Con qué programadora fue? Colombiana de televisión. Colombiana de televisión. Malcon Aponte ya estaba bien. Malcon Aponte era el productor y al final terminó dirigiendo también la novela. Recuerdo que en esas épocas, pues, no había el enfrentamiento de novelas y esto, y se marcaba en rating de 70 puntos. Era de locos. Era de locos. Todo el mundo veía televisión. Sí, todo el mundo veía televisión. Y Puerto Amor era obligado a llegar. Era parte del plan, amor. Sí, plan familiar. Plan. Hace 24 años, porque eso fue en el 90, y todavía me encuentro gente de edad, pues, que me dice, hola, don Saulo de Castro. Y me dice, no, pues, recordar un personaje. ¿Cuál es la finalidad de él para ser tan recordado todavía? No, pues, era un duey propietario de una finca y era un tipo, pues, de un carácter fuerte. Era el malo de la novela. Era el papá de la muchachita y era una especie de Romeo y Julieta porque eran dos familias que se enfrentaban y se enamoraban los dos chicos. Y entonces, pues, yo hago cosas terribles en la novela hasta coger el niño, pues, de la hija y tratar de regalarlo. Ah, era malo. Era malo. Era malo poquito. Era malo. Pero entonces yo trataba de hacer una cosa de un personaje contradictorio que cuando hacía la maldad, igual, él estaba... Sí. Era un choque permanente. Era un choque permanente. Pero como malo te ha ido como bien porque fuiste nominado a mejor actor antagónico de los India Catalina por el personaje tuyo en el último matrimonio feliz también. Sí. Ahí más que malo era infiel. ¿Qué infiel? Eso es ser malo. Ser cruel. ¿Qué más malo que ser infiel? ¡Vito! Eso sí no hay nada que hacer. Si lo dice, lo dice. Sí, era un taxista muy infiel que se enamoraba pues de unas niñas jovencitas y la señora pues la trataba muy mal y al final hasta le sacaba plata a la mujer. Imagínese eso. Que se ve todos los días, ¿no? Sí. En todos los días. Diego, hoy en día debe ser muy chistoso para ti que te autoenfrentes porque estabas en las dos novelas. Tengo el sentido que estás en Nietzsche y estás también en Salsa. Sí, tengo que decir que estoy más joven en Salsa. Cinco añitos más joven. Estás unos añitos más jovencitas. Que a ustedes ya se notan. Hace cinco años le hicimos. No sé por qué nos había pasado porque le fue muy bien a Salsa en Estados Unidos. Sí. ¿De dónde la pasaron? Pero decidieron sacarla ahora cuando estoy en Nietzsche pues que mi corazón partió en dos pero uno se inclina más por el trabajo actual que estoy haciendo ya ahora. Claro. Los personajes, por favor, describirles un poco. ¿Nietzsche estás haciendo? Nietzsche soy el dueño de la disquera, el flaco se llama el personaje. El flaco. Y más que un malo es como un vivo que trata de apropiarse de la orquesta, hacer pues es un malo, pero no un malo malo, sino un personaje avivato que quiere pues aprovecharse un poco de la orquesta y todo eso. En cambio, en Salsa es el papá del protagonista y es un músico que toca trompeta, personaje pues muy positivo. Muy noble. Sí, muy noble, muy buen padre, todo lo contrario. ¿Te has vuelto a enfrentar en otras series o es la primera vez que te pasa? Y es la primera vez que me pasa, sí, es la primera vez. Y fue al principio pensé pues que ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo la van a pasar? Pero después, no sé, me dije, ah, pues es el negocio. ¿Pero piensas que es positivo salir en los dos canales casi que al fin? Pues llevaba como dos años sin salir en la pantalla y de pronto salgo en las dos, pues bueno, ahí compensamos. Al que quiere caldo. ¿Tú no estuviste en el Dr. Mata? Sí, claro. Bueno, el Dr. Mata fue lo último. Y digamos que eso es parte del pretexto de una generación de actores que muchos, afortunadamente como tú, hacen más cosas. No quedan pendientes de ¿cuándo me van a llamar? ¿Cuándo tengo casting? ¿Cuándo vuelvo a hacer novela? Se ve mucho ahorita en diferente tipo de generaciones. Esa recomendación que le haces tú, por ejemplo, a los similares en tu profesión o a esa gente que se queda con ese ostracismo, ¿cómo rompes ese esquema? No, pues yo creo que en el campo nuestro pues está el teatro, hay una serie de actividades que uno puede hacer que aunque no son rentables, pues por lo menos lo tienen o uno ocupado y comprometido pues con la vida y con optimismo y todo eso. Me parece muy importante porque realmente es dramática la situación de un actor cuando está pues a la espera que se va llegando a una edad donde ya no hay tantos personajes para los actores de edad y empiezan a uno a no llamarlo, a pagarle una tarifa más baja. Entonces, ahí es donde tiene que tener otras alternativas en la vida para no irse uno hundiendo pues en la depresión y estar sentado esperando una llamada. Claro. Desafortunadamente, pues no es mi caso, estoy siempre muy comprometido con el teatro, siempre lo he estado y es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Continuamos en un programa muy agradable, sobre todo con este gran maestro Diego Vélez que tantos años lleva dándonos obviamente la satisfacción de ver sus personajes, pero habíamos hablado de un tema de responsabilidad que tiene muy importante aquí en Bogotá. Él es el director artístico, Mónica, del taller Villamayor, perdón, ah, es el teatro, perdón, director artístico del teatro Villamayor. ¿Cómo es la cosa, Diego? Bueno, pero bueno, antes hubo una pregunta que se quedó al principio. ¿cuál fue? Buena memoria. Es que en Francia, si uno ha pasado de cierta edad y puede mostrar una hoja de vida con una trayectoria importante como la que yo tenía con el teatro. Ah, te ha preguntado lo del posgrado, ¿cómo lo había logrado? Entonces uno puede acceder como autodidacta a un nivel universitario. Ellos me dieron, entré, digamos, a un posgrado que aquí equivaldría a una maestría y obtuve la maestría como autodidacta porque eso es posible en Francia. En Francia es maravilloso porque tienen una mejor educación, es gratuita y abierta más a todo el mundo. Pero bueno, paso a la pregunta, el teatro Villamayor. El teatro Villamayor es un teatro que queda aquí a unas tres cuadras hacia el norte del Centro Mayor, al inicio del sur del suroccidente de Bogotá, al Centro Mayor, paralelo como la autopista, a dos cuadras hay un gran parque donde está la iglesia, la junta comunal y el teatro y al frente un CAI, es la localidad de... ¿Y se llama así Teatro Villamayor? Teatro Villamayor, es la localidad de Antonio Nariño, que es una localidad de la localidad más segura de Bogotá, es una localidad con una administración muy positiva y bueno, este barrio también es un barrio muy agradable, pues un barrio clase media, no es un barrio tan popular, pero tenemos muy cerca barrios muy populares. Este teatro estaba abandonado y hay que hacerle un reconocimiento al actual alcalde local, el doctor Joanny Monroy, que se dio la pela y le invirtió una buena suma de cerca de 600 millones de pesos a la remodelación del teatro, la sala, las sillas, el lobby, la entrada, pero tal vez no sé, por falta de conocimiento que no se le hizo nada a la parte técnica del escenario, iluminación y todo eso. Entonces, como yo me he vinculado a esta administración, pues con la Secretaría de Cultura, con IDARTES, dentro de los planes de llevar la cultura y promover la cultura en los barrios populares y llevar las buenas obras y la cultura en los barrios populares, es un programa en el cual yo estoy vinculado que se llama Cultura en Común de IDARTES. Entonces, en ese programa, una de mis funciones en ese contrato de asesor que tengo es promover los grupos locales, promover también llevar la cultura y el buen arte a los barrios populares y encontré que en ese teatro era lo ideal. Entonces, hablé con el alcalde local y dije, a mí me interesa trabajar en su teatro, ayudar, asesorar esto y veo que no tenemos buenos equipos de luz ni de sonido. Por otro lado, estoy en la junta directiva del Julio Mario Santo Domingo como delegado del alcalde Gustavo Petro. Entonces, ahí en esa junta directiva Ramiro Osorio me apoyó mucho en la idea de poner recursos para este teatro y una fundación que hace parte de la junta directiva, la Fundación Ramiro Moreno del Julio Mario porque ha hecho también aportes importantes del Julio Mario, decidió apoyarnos y nos dio un aporte muy importante en equipos de luces yo creo que es uno de los teatros mejores equipados ahora de los teatros medianos que hay en Bogotá y por otro lado Oida Artes de la Secretaría de Cultura nos apoyó con la programación todos los viernes y sábados tenemos programación gratuita la filarmónica hoy por ejemplo da concierto a la Orquesta de la Filarmónica de Bogotá que es muy grande totalmente gratuita a las 7 de la noche y hemos hecho pues también algunos festivales de grupos de las localidades un festival que se llama Circuito Sur donde se juntaron 7 localidades 7 alcaldes locales y cada localidad escogió como un área artística nosotros escogimos el teatro porque además es un teatro único en esta zona o sea la zona del suroccidente de Bogotá no encuentras otro teatro lo cual es un déficit pues impresionante yo creo que si se habla de inequidad en la cultura es el sector que más inequitativo es porque pues de alguna manera en salud en educación hay un ahí se llega a los sectores populares pero en cultura todavía estamos en pañales y este teatro pues será una oportunidad para claro importante y el que quiera llegar allá entonces por ejemplo hoy a la presentación de la Filarmónica es solamente aparecerse quiero ir quiero asistir totalmente gratuita la entrada todo financiado por la Filarmónica sí es culpa limitada 270 espectadores Diego no sabe la alegría de verlo en el programa este es su casa de saber que compartimos un momento muy agradable de su historia de lo que está haciendo como siempre es todo un caballero un caleño 100% aparte de eso pues aquí donde le veo que el hombre era medio caspa en Cali con el tema del colegio tiene un par de hijos físicos son unos genios que viven en Europa una niña también artista enhorabuena Diego un aplauso grande para usted muchas gracias le demos la tacita bueno ahorita aquí está el cosillito oficial de las mañanas es un recuerdito con todo cariño Diego gracias a ustedes muy amables